Saludos chicos, ¿qué tal? Aquí Angie y Marcel. Vamos a hacer hoy día un zango de albacora. Como ustedes pueden ver, estos son los ingredientes, ¿ya? Tenemos nuestro ingrediente principal, el pescado, el albacora, ¿ya? Aquí tenemos perejil con apio picado, tenemos pimiento, tenemos cebolla colorada, tenemos el maní y por aquí tenemos nuestra cebolla blanca, ajo, también tenemos ajo de sal, ya tenemos el achote y no nos puede faltar pues nuestros verdes, ¿listo? Bueno, entonces vamos a empezar con refreír en la sartén, ponemos un poco de achote y vamos a poner aquí la cebolla, vamos a empezar a refreír aquí, que se refría, ya la cebolla se pone toda, listo, vamos a echarle un poco de sal, pimiento, como ustedes pueden ver aquí, directo, rico, nos va a salir cebolla blanca, ya vamos a refreír, echamos el poco de ajo, también ajo ahí, sal de ajo, sal de ajo esa, vamos a ponerle un poco de sal de ajo y cebolla, y perdón, sal, esto movemos para hacer nuestro rico refrito, hay que echarle un poco más de achote y ya, listo, ese es mi gente, ya, fácil, rápido y rico, por el momento, esto hay que echar que se refría bien, ya, acá estamos con el pescado, ya, le estamos poniendo un poco de sal, el cual lo vamos a poner a zancochar, a zancochar, con un poco de agua, en esta agua mismo vamos a cocinar la masa de verde ah, ya, y que le pones ahí Marcel, al agua solo el aliño, la sal y una rama de apio oh, ya miren chicos, el albacora, puedes poner el pescado que tú tengas, el que tú quieras, ya pero nosotros tenemos albacora y es lo que le vamos a poner aquí a zancochar un rato, ya con un ajo le echamos ajo recuerden que hay que darle vuelta a nuestro refrito para que no se nos quemen, si, movimientos, movimientos, movimientos vamos a proceder con los verdes rallados, ya, porque el zango con verde rallado es rico a diferencia del verde licuado, entonces nosotros lo rallamos como ustedes pueden apreciar aquí y el pescado lo seguimos zancochando aquí ya, solo es un poquito zancochado, si porque como este es albacora, tiene un poco de espina, hay que sacarle cuando ya esté cocinadito, ya y con esta agüita vamos a usar para cocinar la masa vamos a ver cómo va nuestro refrito rico, a ver mmm, chicos, les cuento, huele súper, qué rico esto va a quedar espectacular si ven, le eché aquí un poquito de agua para que el refrito se cocine bien y le tengo con la llave un poco baja tapamos para que continúe su proceso ya que el verde se encuentra rallado, se le pone un poquito de agua ya, y un poquito de sal y se le da se lo mece ya se lo mezcla como ustedes pueden ver le ponemos achiote, un poquito de achiote a la masa ya, aquí que vamos a hacer Marcel a licuar el maní ah, ya, ponemos el maní en la licuadora le ponemos un poquito de agua del pescado que tenemos acá zancochando para poder licuar, ya el maní, si ya, vamos a proceder a preparar el maní con el mismo agua y pescado acerca para que veas el agua y pescado este agua y pescado que está hirviendo ponemos en la licuadora y procedemos a preparar el maní espérate, mira, antes que le pongo ya, procedemos a sacar el pescado en el agua que estamos cocinando para la masa sacamos todos los pescados para en este agua pescado mismo proceder a cocinar la masa que la tenemos aquí con el achiote para hacer nuestro zango como ven, en este agua pescado mismo que está aquí se va a cocinar la masa de pescado la masa para nuestro zango ahora vamos a proceder con el maní vamos a ponerle el maní licuado al refrito que ya tenemos aquí como ustedes pueden apreciar echamos un poco porque el resto lo vamos a echarle a la masa esto le echamos aquí en el maní estamos en el que cocinamos el pescado ahora estamos poniendo la masa del verde ya, como ustedes pueden apreciar entonces aquí vamos a enséñale acá el refrito, enséñale el refrito ese refrito les cuento chicos este refrito está espectacular tiene un olor está súper que rico vean, súper que rico este es el refrito con maní súper que rico les cuento vamos a echarle un poquito de de hierbita rico me encanta se los juro chicos está súper que rico súper que rico ahora con esto se procede a tirar este maní licuado a la masa que está hirviendo aquí con el pescado ya mmm que rico huele rico chicos a ver eche Marcel eso entonces aquí si hay que ser muy cuidadosos esto hay que estar moviendo moviendo porque si tú te vas a ver la televisión un poquito de hierbita se te pega ya y con esta es espectacular para mover esto si eso si tienes que estar aquí ya y continuar eso si no te puedes despegar de aquí tienes que estar mes y mes y mes vamos a proceder a poner el refrito a la masa rico ese refrito riquísimo huele rico esto va a quedar espectacular chicos se los aseguro voy a comer rico vamos a sacarle todo de ahí todo nada se quede rico y miren así hay que continuar moviendo esto con constancia porque se te pega rico huele rico chicos rico huele esto y el sabor está espectacular así ves esto hay que estar mueve y mueve y así así empieza a espesarse vamos a ya está la masa vamos a echarle el pescado como recuerden que el pescado ya está precocinado esto se deja hervir un ratito y se apaga la rondilla ahí ya no se mueve mucho porque se puede desbaratar el pescado dependiendo del pescado que tú le pongas pues no está riquísimo chicos esto huele rico tiene un sabor espectacular y chicos miren así es como nos quedan se los juro súper que rico miren y usted lo acompaña con un poquito de arroz aguacate limón y provecho señores